Hola, ¿cómo están? Yo soy Alexia Taumikian, este es mi tercer año en Showmatch. La verdad que cada vez lo estoy disfrutando mucho y mucho más. Estamos ahí bien cerquita de la gente, vemos absolutamente todo. La gente no se lo imagina, pero nosotros sabemos más de lo que ustedes se imaginan. Y además, en un punto, lo que nosotras digamos y pensamos o gritemos, importa.